Los malos hábitos no puedo romper con ellos Los vicios que traigo yo, los ritos de donde vengo Desde chavo fascinado, con gorritas a mi lado Cervecitas bien heladas, fuerte ando con la plebada Disfrutando los placeres, olvidando los deberes Bien tumbada la mirada, los problemas pa' mañana Los billetes por montones, reputación de ser matones No me parece nada extraño andar en un carro del año En las fiestas me la paso, solía ser un fracaso Ahora soy de alto mando, no les temo a los contrarios Los malos hábitos no puedo romper con ellos Los vicios que cargo yo, los ritos de donde vengo Si me pierdo no me busques, si me encuentras no me mires Evito la policía jugando las escondidas Me persiguen por mi crimen, pero no me subestimen Saben que vengo con hombres, se conoce la costumbre Tengo gente que me cuida, sé andar en las movidas Peligroso es el rollo, doy gracias por el apoyo Recuerdo cuando era niño, mi mamá siempre me dijo Los ojos son adictivos, ten cuidado hijo mío Con ellos hay cosas son adictivos, ten cuidado hijo mío Aún no me espere, acá en las muy brisas No me hubiera, soy un Federo Tengo gente que me cuida Me hubiera, y a delред para el poder Yo también tengo una bustedidad ¿Sí våra sea yo